Hoy quiero que te enteres de algo. Llegará una persona con noticias a la puerta de tu casa y te vas a quedar súper sorprendido. Es algo que te va a interesar, por eso quiero que te quedes conmigo hasta el final de esta lectura. Porque hay muchas cosas que tienes que saber de lo que te tienes que enterar. Como te dice este 8 de copas, hay muchas situaciones que ya se tienen que arreglar. Como dejar en claro muchas cosas, una postura, una decisión, alguna relación que incluso sentías que estaba un poquito mal, que estaba desfasada en el tiempo. Por eso es que a partir de este momento quiero que te concentres y que recuerdes que tus guías espirituales son los que te están enviando este contacto. No estás aquí por casualidad, es porque te tienes que enterar de esto maravilloso que te dejará sorprendido, admirado, admirada con la boca abierta de algo que llega a la puerta de tu casa. Y yo te voy a decir qué será. No se ha cruzado esta carta en vano. Es algo que tú tienes que saber para que también puedas resolver. Me ayudas dejándome, por supuesto, las iniciales de tu nombre. Así te vas a conectar directamente conmigo y vamos a tener algo que saber. Hoy vamos a utilizar esta baraja, este tarot maravilloso que ya está preparado, ya está conectando contigo. Quiero que lo veas, quiero que lo mires, cómo se va mezclando y, por supuesto, cómo es que tú vas transformando muchas cosas. Llega una persona, es una persona joven con la cual viene a hablarte sobre algo que quiere que tú te comprometas. ¿Qué será que quiere que le pongas muchísimo más interés, te comprometas? Puede ser un familiar, quizás. Mucho cuidado que sean personas que llevan y traen también algunos chismes. En este caso está muy relacionado lo que parecerá decirte por un tema sentimental y emocional. Siguen apareciendo las personas jóvenes. Entonces son personas que tienen un promedio de edad entre 20, 22, 23 años que llegan a tu casa, llegan a tu hogar y llegan a hablarte de muchas cosas que para ti son importantes. Bueno, no es que sientas tantas ganas de moverte e inmediatamente salir a solucionar algo que te van a pedir. Veo que todavía te vas a tomar un poquito de tiempo, lo vas a tomar con calma. No es algo tan angustiante lo que aparecerá para ti, pero sí es algo que vas a tener que conversarlo y vas a tener que llegar a un acuerdo. Es como te cuentan algo, van a tu casa, tomas paciencia y luego lo conversas con una persona. En este caso puede ser, sí, una pareja o un familiar muy cercano a ti que vive contigo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se da? ¿Será un chisme? ¿Será un problema? ¿Llegan a hacerte un malentendido? ¿Llegan a ocasionarte algo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay una persona que no sale de los problemas y esto es de tu casa. Sigue en más de lo mismo. Está como aferrándose a una situación y al final a ti también te va a involucrar en esta situación un poco inconforme. Y yo siento que tú te estás frustrando mucho porque quieres dejar algo, quieres dejar algo. Pero lo que sucede es que tú lo primero que tienes que hacer es olvidarte de pensar en los problemas de los demás. Van a llegar a tu casa a pedirte dinero y solamente tú sabrás si es conveniente dárselo, prestárselo o no. ¿En qué te vas a quedar sorprendido o sorprendida el día de hoy? En que tú con firmeza vas a tomar decisiones que van a ser buenas. Si hay un problema que llegó a la puerta de tu casa, sales victorioso, te libras de todo mal y quedarás súper bien. Orden y claridad mental te dice esta carta de las de espadas. Tú serás quien mande, tú serás quien domine, tú serás quien solucione los problemas. Así que bendice, agradece y repite siempre que estás cubierto por un manto azul del arcángel Miguel. Quien llegue a tu casa a traer problemas, a pedirte dinero o a ocasionarte frustraciones, tú lo cortarás inmediatamente y lo dejarás. Bendiciones para ti.